La color del fuego, la sabor del cielo, el suave de la tierra, la canción Pachamama. Escucha la rana, mira los parados, toca la guitarra, ruega con los otros en la montaña. Cerca de Raquiera hay una casita muy preciosa, son los amigos de los bollos. Son los amigos de los bollos. La color del fuego, la sabor del cielo, el suave de la tierra, la canción Pachamama. Escucha la rana, mira los parados, toca la guitarra, ruega con los otros en la montaña. Cerca de Raquiera hay una casita muy preciosa. Son los amigos de los bollos. 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 Son los amigos de los bollos.